Claro que sí, comentarle que nosotros hemos estado muy vigentes, ahora nos dio un resultado muy positivo el tener una oficina móvil dentro de las instalaciones, ya que se concentra el personal tanto de nosotros como una recepción muy adecuada y muy confortable también para la ciudadanía. Hemos realizado pues ahora sí que a diario los recorridos de inspección, de vigilancia, de verificación a tal grado que no hemos permitido que les cobren la propina a la ciudadanía. Hemos nosotros por ahí ya nivelado o hemos nosotros de alguna manera conciliado a favor del consumidor algunos aspectos que no entregaban cambios en algunos temas como los jueguitos, que no les hacían válidos sus premios, que no les querían respetar los precios exhibidos a los consumidores en los comercios. Y sobre todo algo muy importante, las tiendas de denominación al interior de este recinto ferial estaban negando el acceso al público. Ellos argumentaban, los encargados, que porque no tenían la suficiente vigilancia o no tenían la forma de estar cuidando tanta gente, pero bueno, ese no es problema de la ciudadanía. Recordando que es un derecho fundamental y básico del consumidor que no le pueden discriminar de ninguna manera y aquí lo estaban o lo intentaron realizar, ya que no permitían a cierto tipo de personas el ingreso a esta tienda de denominación. Por su aspecto, porque a lo mejor los veían de un aspecto muy específico, cosa que no es justificable, llegamos de una manera muy enérgica o la cierran completamente a todo el público o la abren, pero no pueden discriminar ni estar ahora sí que racionando el acceso, que tú sí, que tú no. Eso fue un tema muy importante, se les hace mucho la advertencia y pues hasta ahorita ya la tienen abierta permanentemente para cualquier persona. ¿Cuántas acciones han emprendido a partir de lo que les han reportado directamente? Son más de 33 acciones de manera muy constante, más las acciones fuertes que yo aquí lo más importante pues es el andar, es la verificación, es el recorrido a diario donde ya me bajaste los precios, vuélveme los a colocar, que paso con esos precios visibles. Y pues ha sido también para bien del consumidor.